¡Ey! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos grabando ahí! ¡Vamos compadre! ¡Vamos tigros! ¡Con todo! ¡Tigros, mancos! ¡Niaaaaw! ¡Agárrame la garra! ¡Agárrame la cosita! ¡Me muevo! ¡Me muero! ¡No me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Niaaaaw! Bien, por ti nos encontramos con nuestro Pacer ¡Sí compadre! ¡A la piscina! ¡Vamos a la piscina! ¡A la piscina! ¡Me oriendo! ¡Me oriendo en la piscina! ¡Un caca! ¡Está buena esa! ¡Hashtag! ¡Me oriendo en la piscina! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Bien? ¡Sí! Tranquilo ¡Estás entregado! ¡Estás entregado! ¡Sí! Estamos ahí este... tranquilamente... ...a paso lento pero seguro ¡Vamos a la sombrilla! ¡Vamos a la sombrilla! ¡A la sombrilla! ¡Que te clavo la sombrilla! ¡Ahí estamos! ¡A ver! ¡Dale! ¡Dale con todo! ¡Con todo! ¡Los tigres! ¡Los tigres! ¡Los tigres! ¡Rumbo a la primera acuatlón! ¡Acuatigres! ¡El Marte! ¡El Marte! ¡El Marte! ¡El Marte! Kilómetro 25! ¡Vamos! 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 ¡Rumbo a la primera acuatlón! ¡En pez! ¡Exaturo! ¡Y nos vamos a Ironman! ¡Ayronman! ¡Preparación para Ironman! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Parentios K! ¡Dale! ¡Méxitos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡A Ironman! ¡Tigres! ¡Aca estoy! ¡Vamos, pierdas! ¡audle! ¡Un saludo para todas! ¡Denme sus cositas! ¡Jajaja! ¡Hola! ¡Bien! ¡Saludan! ¡No! Gracias por ver el video.